Extinción me comentó que hay una zona por el metro doctores, no es muy protegida entre los dos bandos C, igual hay hoteles baratos para refugiarse, pero me dijo que es una zona algo peligrosa por los rumores que se cuentan, nadie sabe que es, pero algo hace que de vez en cuando la gente desaparezca, de todas formas quería decirles esta información, tengan mucho cuidado por favor. Ella termina de informarnos y lo decidimos, es algo arriesgado pero si no es del todo protegida la zona, podemos quedarnos un tiempo y luego ver como partir del infierno sin ser descubiertos. Aparte, una cama de hotel es mejor que dormir en la calle o en el piso. Tomamos el metro, salimos y lo notamos, hay muchos darquetos rondando la zona como si hubiera pasado algo, así que de inmediato le pongo mi gabardina a Sofía, y en secreto nos vamos al lugar que nos sugirió. Es un hotel de paso y está muy escondido de todo. No es muy acogedor o lindo pero para nosotros es el mejor escondite que podríamos tener. Espero que al menos tenga una regadera, muero por un baño. Ah, sí, y yo por descansar de tanto caminar. Aquí podemos estar en lo que pensamos que hacer. Creo vi una tienda de ropa no lejos de aquí. Podría comprar ropa nueva y con eso ya podría ir a entrevistas de trabajo. Tienes toda la razón, yo igual puedo buscar trabajo. Necesitaremos todo el dinero posible para poder escapar bien de todo. Sofía y yo platicamos mientras nos acomodamos en la habitación. No sacamos nada de la mochila, solo nos recostamos en la cama y al instante nos relajamos. Hemos estado tan acostumbrados a dormir en el piso que esta cama se siente tan cómoda, a pesar de ser algo pequeña. Incluso la ventana alumbrándonos con el sol de la tarde es algo que se aprecia demasiado cuando te la has pasado escondido en lugares oscuros. Si acaso me llama la atención los agujeros pequeños que hay, junto con los quiebres en algunas partes del vidrio de esta. Planeamos lo que haremos al siguiente día, mientras la tarde se vuelve noche y la ciudad comienza a callarse. Carla nos manda un mensaje para saber cómo estamos y le respondemos. De verdad ella nos ha ayudado demasiado con sus mensajes y consejos. No sé qué hubiéramos hecho sin ella. Probablemente ya nos hubieran atrapado. Estoy tan concentrado en mi pensamiento que no me doy cuenta de que las calles comenzaron a sentirse calladas. Nos acostamos, intentamos dormir, pero lentamente se hace más y más notorio. Ni siquiera puedo dormir. Oscar, Oscar, estás despierto. Sí, lo estoy, Sofía. ¿Qué pasa? No lo sé. Me siento incómoda. ¿Quieres que me mueva? No, no eres tú. Siento como si algo estuviera por pasar. Lo empiezo a notar igual yo. Tengo, tengo, tengo una sensación de ansiedad muy fuerte y de vez en cuando siento escalofríos. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se siente pesado. No solo en esta habitación, sino en toda la calle y quizá en toda la colonia. De verdad, todo está demasiado callado. ¿Qué piensan escucharse pasos por todo el hotel e igual afuera de este? Como si la gente se movilizara. Pero no es lo que me pone los pelos de punta. Es lo que escuchamos afuera, en la oscuridad, que está del otro lado de la ventana. ¿Qué fue? Cayó de pronto a Sofía. ¡Ahí están! ¿Son poquitos? ¡No, no lo son! ¡Vienen hacia acá! Todo parece tan repentino. Al momento escuchamos disparos y disturbios que lentamente van sonando dentro de todo el hotel. Es como si de la nada toda la calle se hubiera vuelto un campo de batalla. La ventana se rompe. Son gran balas por todas partes. Y escucho gritos por todas partes mientras le digo a Sofía que se ponga debajo de la cama. Yo como puedo corro por la navaja de cenizas y el dinero de mi padre que está en la mochila. Apenas lo agarro me pongo debajo de la cama con Sofía y nos abrazamos mientras el mundo termina a nuestro alrededor. Imagina, imagina nuestra casa. Imagina nuestra propia calma. Pronto saldremos de este infierno. Pronto seremos felices. ¡Cuidado! ¡Amáchanse! Le susurró mientras ella se aferra fuerte y soyoso un poco. De vez en cuando alguien golpea nuestra puerta y pregunta si hay alguien ahí, pero no respondemos. Otras veces se escucha que alguien está derribando puertas. ¡No sé qué está pasando! Solo sé que afuera... Afuera el infierno mismo está explotando. Como podemos, tratamos de dormir, pero... Es en vano. Solo nos quedamos escuchando. Solo nos quedamos escuchando. Rezando. Porque... En nadie vuelen pedazos la puerta. Hasta la mañana siguiente, cuando todo se calma, es que logramos dormir. Sé que las sombras llegaron. En algún punto de la noche, pero no logré reconocer la voz de cenizas, así que... Posiblemente esto fue algo más peligroso. Quizá... Quizá los ponquetos liberaron un animal salvaje o... O quizá... Algo más inició esta locura. Caemos dormidos... Y soy el primero en despertar. Pongo a Sofía arriba de la cama... Y me pongo a pensar qué hacer. Claramente este lugar no es seguro del todo para nadie. Ahora entiendo por qué hay lugares que hasta la muerte trata con precaución. Agarro mi dinero... La navaja... Y le digo a Sofía que iré a ver el estado del hotel... Y quizá comprar algo de comida. Ella sigue adorbilada, pero me dice que vaya con cuidado. Mi amor, mi amor... Voy por... Algo de comida y a ver... Cómo está la situación. ¿Qué pasó? Sí... Sí... Con cuidado. Cuídate mucho. Salgo... Y apenas entra a los pasillos de afuera de nuestra habitación. Lo veo todo. Hay sangre en algunas partes y ahora... Puedo reconocer por qué el tapiz tenía manchas de ese color antes. Llego al inicio de las escaleras de bajada. Y ahí lo veo. Ahí yace el cuerpo de un Darkietus derribado. Por la posición parece que está muerto. Pero lo que me llama la atención es... Lo que anda al fondo de las escaleras... En un charco de sangre. Parece... Parece un vagabundo y... Apesta... A no sé qué... Como desagüe... No parece ser un ponqueto... O de cierto grupo. Solo parece un vagabundo. ¿Habrá sido eso lo que escuchamos? Llego a la recepción y... No hay nadie. Como si el señor hubiera abandonado el lugar. Tengo miedo. Todo este lugar parece... Desolado. Y las puertas de algunas habitaciones se ven destruidas. Sé que puedo reconocer una mano tirada. Y se haces de este lugar. No quiero saber cómo está la calle. Pero debo de armarme de valor y... Escucho el sonido de pasos en el techo. Y de pronto el estruendo de puertas siendo abiertas a la fuerza. ¡Sofía! Corro como puedo de nuevo a las escaleras. Pasando al vagabundo. Y justo cuando voy a mitad del camino... Escucho el ruido de otra puerta destruida... Seguido del grito horrorizado de Sofía... Pidiéndome ayuda. Llego arriba y lo noto. El darqueto. El que pasé. No está. Mi corazón de pronto se cae... Cuando al mirar hacia el pasillo de habitaciones... Veo la puerta de nuestra habitación abierta. ¡Ven aquí puta! De seguro fuiste tú la que nos delató. Eres una basura ponqueta. ¡No! ¡Por favor! ¡Oscar! ¿Dónde? Sofía calla su grito mientras deja de forcejear con el darqueto. Quien comienza a perder toda su fuerza. Y con mi mano... Trato lo mejor que puedo de callar sus alaridos de dolor. La navaja de cenizas comienza a hundirse más y más sobre el costado de su cabardina. Mientras mi mano temblorosa aplica toda la presión que puedo. Perdón. 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 El darqueto trata de moverse. Sé que esto no lo va a detener. Y sé que hay avance demasiado en esto. Sea como sea. Yo... Me lleno de miedo. El pánico y terror se apoderan de mí mientras Sofía se queda viéndole escena. Saco la navaja. Y apuñalo la espalda cerca del corazón mientras sigo suplicando perdón. El darqueto va perdiendo fuerzas. Mientras suelto su boca y me doy cuenta que le perforé el pulmón. Solo recuerdo sus ojos sorprendidos viéndome. Mientras yo no sé qué cara poner. Oscar, vámonos. Es cierto. Si aquí está uno, su compañero muy probablemente esté cerca. Estamos tan desesperados que se nos olvida la mochila y solo nos llevamos la navaja, el dinero y la chamarra de mi padre. Le doy mi cabardina a Sofía. Salimos de la habitación corriendo. Mientras bajamos las escaleras tan rápido como podemos. Y justo, justo cuando estamos a la mitad. Escucho el sonido de alguien entrando al hotel. Es el compañero del dark. Quien nos ve pero no nos hace caso. Solo se sigue de lado mientras grita por su compañero. Está buscándolo. Siento la ropa mojada de frente por la sangre pero... Por suerte el negro ayuda a disimular el color. El compañero sube las escaleras. Y nosotros tratamos de escapar como podemos hasta que... Un grito nos hace correr desfavoridos. Sabemos que viene. Sabemos que viene de la ventana donde estábamos. Sabemos de quién es. Y sabemos que al momento... Otros dos darkhetos que andaban afuera y logramos ver comenzarán a perseguirnos. ¡Asesinos! ¿Qué le hicieron a mi amigo? ¡Esos dos no son de aquí! ¡Carroña! ¡Asalto! ¡Esos dos traidores están escapando! ¡Esos dos traidores están escapando!